Celebramos hoy el tercer domingo de Adviento y cada tercer domingo de Adviento, perdón, de Adviento, la Iglesia celebra el domingo Gaudete, como lo escucharon en la munición de entrada. Gaudete es una palabra latina que propiamente significa alégrate, alégrate, es una invitación a alegrarnos. Y ese tercer domingo de Adviento, los sacerdotes y los diáconos también podemos vestirnos del color rosita. Y se inciende también la velita de color rosita, hoy es el color rosa pues. Porque hay como una especie de pausa, si ustedes quieren, en el Adviento que es normalmente color morado. Pero recuerden, quiero dejarlo bien claro, en algunas partes no se utiliza el color rosita. ¿Por qué? Pues no sé por qué, pero no se utiliza, no hay en la Iglesia el color rosita. Aquí hay, pues me dicen que me queda muy bien, entonces yo me lo pongo. Pongo el rosita. En Colombia, en mi país, poco se usa, muy pocas veces se usa el color rosita. ¿Serán machistas? Yo qué sé, pero no se usa. ¿En México? Yo me imagino que menos. No, mentira, yo no sé. ¿En México se usa? ¿No? Yo me lo sospechaba que no, no se utiliza. ¿No? ¿Perdón? ¿El rosita es el nuevo color de los hombres? No me digan, no puedo creer. ¿Ave María? Bueno pues, ¿Ave María decimos en Colombia? ¿En España lo utilizan? Sí. ¿El color rosita? Oh, hay de otro país, Costa Rica lo utilizan. ¿Sí? ¿Y en, usted es de Ecuador, no? ¿Sí lo utilizan el rosita? No tiene ni idea, entonces no diga nada, hombre, pues si no sabe. Bueno, rosita porque es alégrate. Hacemos como una pausa en el Adviento y la iglesia nos invita a alegrarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor viene, está cerca, se acerca, está llegando. Eso es lo que celebramos en Navidad. Muy bien, entonces permítanme mostrarles, mostrarles no, mirar con ustedes, meditar con ustedes el Evangelio y descubrir qué pasa cuando el Señor llega. ¿Qué pasa cuando el Señor viene? ¿Qué pasa en el lugar, si ustedes quieren, donde está el Señor? Me referiré al principio de la humilidad al Evangelio. Haré una alusión muy corta a la primera lectura y regresaré al final del Evangelio para cerrar la humilidad. Eso es lo que va a pasar hoy aquí. Empiezo con el Evangelio. ¿Qué pasa en el Evangelio? San Juan el Bautista está en la cárcel y manda a dos discípulos. San Juan el Bautista se pregunta, ¿este hombre, Jesús, es el que ha de venir? ¿Es otra manera de decir, este hombre, Jesús, es en realidad el Mesías? Esa es la pregunta que se hace San Juan el Bautista, ¿es Él, Jesús, el Mesías o tendremos que esperar a otro? ¿O es Él? Y envía a dos de sus discípulos a que le pregunten al Señor. ¿Quiere explicaciones San Juan el Bautista? Y el Señor, yo creo que todos, todos estamos de acuerdo en que el Señor es un gran teólogo o no, Jesucristo. Yo pensaba si fuera, si tuviéramos la ocasión de traer al Señor a una universidad a explicarnos teología, yo sería uno de los primeros, no de estar ahí en las sillas primeras, pero al menos de ir allá. O sea, ¿cuántas preguntas no quisiera hacerle yo al Señor? Que no entiendo. Gran teólogo el Señor. El mejor, el único, el gran teólogo. Ahora bien, el Señor Jesucristo no responde con teología, cuando digo teología es decir, con conceptos. Sino que responde de otra manera. ¿Cómo responde? Para decirlo de una manera sencilla, le dice a los discípulos de Juan el Bautista, miren alrededor de ustedes y dense cuenta lo que está pasando y se darán cuenta que yo soy el Mesías. ¿Qué está pasando? Ahí está la clave. Ustedes mismos tienen que ver. Es decir, el Señor responde de una manera muy práctica. Mis obras, por decirlo así, lo que yo estoy haciendo, hablan por sí solas y dicen lo que yo soy, el Mesías. Hay una imagen, y ahí me refiero a la primera lectura, que de alguna manera sintetiza lo que yo quiero decir. Esa imagen lo responde, lo que está pasando. Y es lo que pasa cuando el Señor, cuando Dios está en un lugar o donde quiera que está, por decirlo de otra manera, pasará esto. ¿Qué pasa? Vamos a la primera lectura. Regocíjate, yermo sediento. Por si acaso, voy a leer lo que significa yermo, porque en mi país nadie o yo no escucho hablar de yermo así muy seguidamente. No es una palabra que se utiliza. Entonces fui al internet y busqué, les voy a leer qué significa yermo, para que entendamos, porque hoy no entendemos nada. Yermo, terreno que no tiene vegetación y no está cultivado o no se puede cultivar. Eso es un yermo. Muy bien. En síntesis, yermo es en últimas sinónimo de desierto. Es un terreno sin vegetación que no está con nada de vegetación o porque, normalmente porque no se puede cultivar, dice la definición. Es decir, es un desierto. ¿Y qué le pasa a ese yermo? En la primera lectura del profeta Isaías dice, ese yermo, ese desierto, sí tiene que alegrarse porque se va a cubrir de flores. Va a florecer en él lirios. Esa es la imagen que utiliza el profeta Isaías para decir lo que pasa en donde llega el Señor. Necesito las dos manos sueltas para explicarlo. A mí me gusta mucho ver esos programas del África, sobre todo, en los cuales hay lugares que son secos, áridos y llega la temporada de lluvias. Y hacen una toma estática y en cuestión de, bueno, uno lo ve en cuestión de segundos. ¿Cómo llega la lluvia? Llueve y empieza a florecer y de un momento a otro hay vida, pajaritos y animales y flores y vegetación. ¿Se han visto? Bueno, eso es lo que está diciendo el profeta Isaías. Cuando el Señor llega a un lugar hay una transformación. El yermo, el desierto, se transforma y empieza a haber vida. ¿Por qué? Porque el Señor llega y el Señor es vida. Todo lo contrario al Señor es muerte. Todo lo contrario al Señor es muerte. Recuerden. Y donde está el Señor, por su gracia, florece y hay vida, vegetación y animales. Eso es lo que pasa en donde llega el Señor. Esa es la transformación que ejerce el Señor en donde quiera que llegue. Y de eso es que está hablando Jesucristo en el Evangelio. Bueno, yo estoy aquí, yo, el Mesías, estoy aquí. Ustedes pueden, le dice a los discípulos de Juan el Bautista, verlo en la transformación de lo que, en la transformación de la sociedad en la cual yo estoy. ¿Y cuál es esa transformación? Voy al Evangelio de nuevo. Dice el Señor, Los ciegos ven, los muertos resucitan. Eh, perdón, me salté. Los ciegos ven, los cojos andan. Los leprosos quedan limpios de la lepra. Los sordos oyen, los muertos resucitan. Esa es la transformación que ejerce el Señor. Evidentemente, el Señor puede hacer eso y mucho más. Que un sordo escuche, que un ciego vea, que un cojo camine bien, que un muerto resucite. Es decir, donde no hay vida, por la acción del Señor hay vida y emerge la vida, se transforma la vida o se transforma lo que quiera que sea en vida o en nueva vida. Vida renovada, restaurada, transformación. Permítanme, para no alargarme mucho, quizás hablar de lo que el Evangelio está diciendo, pero interpretarlo espiritualmente, porque está hablando de los sordos, de los cojos, de los ciegos. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Cómo pasaría eso en nuestra vida? Bueno, espiritualmente, digamos, empecemos con lo primero. Primero, los ciegos ven. Ustedes, no sé, ¿tienen Apple Plus? ¿No? No tienen, no es muy caro, deberían de tenerlo. Apple no me está pagando nada a mí por hacerles esta promoción. Hay una de las series de Apple Plus que estoy viendo que se llama Sí, de ver, Sí, el verbo Sí. Entonces, por, ¿no saben qué es Apple Plus? No saben, la niña no sabe. Vaya por, después y mira, porque aquí, pues yo les puedo explicar eso. Aquí les vengo a explicar el Evangelio. Esa serie, Apple Plus, en Apple Plus se llama Sí, por un virus, todo el género humano quedó ciego. No ven. Y toda la serie es de, pues, puros ciegos ahí, caminando pues a tientas. ¿Por qué digo eso? Porque imagínense ustedes cómo la importancia de la visibilidad, de la vista para poder caminar, para poder hacer tantas cosas. Quizás nosotros vemos, pero podríamos pensar en la ceguera espiritual. Cómo en ocasiones no vemos, nos cuesta ver y hablo espiritualmente. Jesucristo y cada vez que hablemos de ceguera en el Evangelio y de cómo Jesucristo restaura la ceguera o quita la ceguera, tenemos que entender cómo también ceguera espiritual, cómo Jesucristo quita nuestra ceguera espiritual. Y por tanto, en el Evangelio, sobre todo de San Juan, se habla de Jesucristo como luz del mundo. Jesucristo es nuestra luz. Y si Él no está en nuestra vida, estaremos en oscuridad. Y si estamos en oscuridad, estamos como ciegos. No vamos a perder. A mí siempre me ha gustado, hay muchas otras maneras de decirlo, pero me gusta la imagen del GPS. Jesucristo es nuestro GPS. Aunque, bueno, ese sí es el bueno, el que siempre nos lleva a la destinación correcta. Entonces, qué importante es tener a Jesucristo en nuestra vida para que nos dé luz y poder caminar por donde debemos de caminar. Cuando el Señor está, transforma esa ceguera, quita esa ceguera y trae luz, porque Él es la luz. Dice también Jesús, díganle a Juan el Bautista que los sordos oyen ceguera espiritual. Ceguera espiritual, qué importante es tener los oídos bien. ¿Cuál será la palabra? Vea que yo ni tengo la palabra. Afinados podría ser, muchas gracias, la palabra está bien, sí. Afinados. Afinados para escuchar al Señor. Para escuchar las indicaciones del Señor. Lo que pasa es que en nuestra sociedad hay tanto ruido que a veces se hace imposible el escucharlo. Nuestra vida, ella, a veces está muy ocupada en tantas cosas que no escuchamos la voz del Señor. Y no solo eso, sino que no estamos acostumbrados al silencio para escuchar la voz del Señor. Yo siempre utilizo la imagen del radio, los muchachos si no saben de Apple Plus, menos van a saber del radio del que voy a hablar yo. De esos radios antiguos que movíamos el dial para sintonizar la emisora. ¿Sí recuerdan? Ya no va a decir, bueno. Bueno, en un museo quizás, yo no sé. Usted tiene, no me diga. No, el radiecito que le movía uno el dial para poder sintonizar la emisora. ¿Tiene todavía esos radios? Pero tuvimos, no nosotros. Sí, bueno. El radio del dial, ¿sí lo recuerdan? ¿Sí? Muy bien, usted tiene. Bueno, está bien. Entonces yo me acuerdo cuando movíamos el dial para sintonizar la emisora. ¿Y recuerdan cuando iba a uno sergador? La estática, pues. ¿Quién escuchaba? Nadie. Esto era la... Para poder escuchar. Bueno, en la vida espiritual uno necesita mover ese dial para poder escuchar. Moverlo en el lugar oportuno, en el lugar exacto para poder escuchar. Y toda esa interferencia, espiritualmente hablando, es toda la interferencia del mundo. Que nos imposibilita al escuchar la voz de Dios. Qué importante es en la vida espiritual escuchar la voz de Dios. Qué importante en la vida espiritual es hacer silencio y sintonizar la emisora. Que es para escuchar al Señor, para escucharlo. Y quiero terminar con los muertos resucitan. Cuántos muertos vivientes hay por ahí caminando. Es decir, la muerte espiritual. De hecho, nosotros tenemos en la iglesia católica algo que llamamos pecado mortal y pecado venial. Si recuerdan eso, ¿no? El pecado mortal es el que propiamente nosotros hacemos algo y propiamente matamos la vida de Dios. Es decir, nosotros cortamos el lazo que nos une a Dios y por tanto quedamos muertos espiritualmente hablando. La persona, pues usted las ve por ahí caminando. Muchas de ellas están caminando por ahí. Pero espiritualmente están muertas. Ese es un yermo sediento. Un desierto que cuánto quisiéramos que naciera flores ahí. Es decir, que la gracia de Dios floreciera ahí. Y empezar a hacer transformación. Todos, aunque confío yo en Dios, que no estemos ninguno de nosotros en pecado mortal. Pero tenemos la necesidad como ese yermo sediento de la gracia de Dios para que haya vida en nuestros corazones. El tiempo de adviento es tiempo para acomodar nuestra alma, nuestro corazón, para que esa gracia venga y podamos ver al Señor. Guiar nuestros pasos bajo la luz del Señor. Escuchar la voz del Señor. Y si se quiere transformar nuestra vida para que haya vida en nuestro corazón. Digámosle entonces al Señor para que eso pueda pasar en nosotros. Y así celebrar esta Navidad que se acerca como el Señor quiere. Que así sea. Ponemos de pie, por favor.